Hola Youtube, yo soy Neshudo y este es un video de prueba de la videocamera del iPhone 3GS Este es un iPhone 3GS de 32GB Y pues vamos a ver que tal Bueno, estamos en mi cuarto y como pueden ver este hecho un desastre Pero bueno, lo que estamos probando es la calidad Vamos a ver que tal graba Ese es mi perfil, Neshudo A ver Vamos a ver Que tal buena calidad de grabación tiene Ok Un muñeco de cuando era bebé Mi colección, bueno, mi colección de latas Los iPhone X Apple Touch Las cajas mejor dicho Coches Y pues Voy a subir este video a Youtube desde el iPhone para ver Que tal Ahí me dicen Si les gusta como graba el iPhone Y pues una manera de comprobar de que lo subí desde el iPhone Del lado derecho en mi descripción Debe decir Uploaded from iPhone Bueno, gracias Adiós Adiós